De cualquier parte del país te podemos traer una súper promoción, lo único que tienes que hacer es mandarnos tus datos a nuestros, pues ahora sí que nuestras cuentas de Facebook y Twitter, ¿verdad? Sí, así es, pero ponte al pendiente porque un ratito más te va a aparecer en tu pantalla por lo pronto y estamos hablando de una película que incluye promoción para que estés atento, que es la de G.I. Joe, una razón más que nos da dulce para que no te la pierdas. Definitivamente. Recordarán que G.I. Joe Retaliation estaba programada para estrenar en junio del año pasado, pero como ya estarás enterado, decidieron cambiar el estreno hasta este 29 de marzo, pero todo es culpa de un solo hombre, y ese hombre resulta ser el hombre más sexy del mundo, sí, Shannon Tatum. La explicación oficial fue que los productores decidieron agregar una tecnología 3D a la cinta, pero luego de una función de testeo en el que se presentó la película y la muerte temprana del personaje de Shannon Tatum, quien en el guión original moría básicamente en los primeros minutos de la cinta, Los realizadores notaron que acababan de cometer el peor error de la historia. Tuvieron que regresar al ser con Shannon Tatum, agregando muchas más escenas al arco de su historia, y básicamente esquivando una bala que de otro modo hubiera enterrado la secuela. Así es que el éxito de G.I. Joe ya lo podrán adelantar y habría que triplicar los espectadores, y tomamos en cuenta que además están Dwayne Johnson, The Rock y Bruce Willis. Soy Dulce Ozuna, para en vivo. Shannon, Bruce Willis y La Roca. Qué padre va a estar. Vámonos a un avance noticiero.